Muy buenas atléticos, bienvenidos a un nuevo vídeo aquí en de Padres e Hijos, soy Dani, me acompaña Diego, ¿qué tal? Muy buenas Dani. Y vamos con este episodio número 30 del informativo colchonero, número redondo y bueno, antes del derbi, que ya viene este próximo domingo a las 9, pues viene otro informativo porque también hay cositas que comentar. Así es, un nuevo episodio del informativo colchonero antes de jugar ese partido contra el Real Madrid, que el sábado habrá previa y el domingo con análisis, así que vamos ya por el episodio 30. Muy buenas Frankie, ¿qué tal? ¿Empezamos? Buenas tardes. Y es que empezamos con más renovaciones en la cantera, en este caso no es el juvenil, sino son cadetes, en este caso Adrián, Riquelme y Félix Jiménez ya son oficialmente renovados y ya tienen contrato profesional y está a puntito también de oficializarse la renovación de Paco Esteban, o sea que también el Atlético de Madrid se ha puesto las pilas en cuanto al cadete y va a renovar a jugadores que de momento son bastante prometedores. La verdad que me parece muy bien lo que está haciendo el Atlético de Madrid con la cantera, se está viendo que por fin hay un proyecto de cantera, estamos viendo que da sus frutos, el juvenil que hay ahora mismo es una muy buena camada y ojalá que los que vengan de más abajo pues estén a un gran nivel y luego que puedan dar el salto al primer equipo y creo que el Atlético de Madrid está haciendo grandes esfuerzos para mejorar esta faceta que los últimos años sí que ha salido algún jugador, pero que no acababa de dar el paso adelante. Buenas Ferchugus Andrade. Y bueno, vamos a ver imágenes, estos son edits también, igual que lo que vimos en el anterior informativo, sobre lo que podrían ser las tres camisetas del Atlético de Madrid la próxima temporada. Ya digo, no son ni filtraciones, son ediciones de imagen y la verdad es que a mí personalmente, mi opinión, la segunda y la tercera me gustan, la verdad. Sí, yo creo que son edits, pero están bastante bien hechos y yo creo que va a ser, la versión final va a estar muy cerca de lo que vemos en pantalla. A mí, pues la segunda equipación yo creo que es una muy parecida a la que hemos visto un montón de años en el Atlético de Madrid, lo único que incorporan ese azul, creo que si tuviese el escudo del 47 pues sería mucho mejor y también la tercera aparece el logo, pero en la realidad va a aparecer el escudo de 1947 porque dijeron que la tercera equipación iba a aparecer ese escudo y bueno, un color un poco rara, creo que es una camiseta que a lo mejor en persona puede estar un poco mejor, pero vamos, yo creo que se esfuerza muy poquito Nike con el Atlético de Madrid porque los diseños son un poco pobres porque básicamente son muy básicos y luego la primera equipación que no hay por dónde cogerla. La verdad es que sí, por lo menos el logo de Wilfim así parece un poquito mejor integrado, que bueno, el logo es verde y azul, quedaría un poco raro. Vamos con más cosas y esto es importante porque bueno, Goal ha publicado últimamente un artículo sobre las cuentas económicas del Atlético de Madrid, qué pasaría si se clasifica o no para la Champions. La Champions supondría, no clasificarse, supondría perder 50 millones como mínimo, 50 millones de euros entre bueno, la participación propia de la Champions, derechos UEFA, o sea, derechos de televisión, el coeficiente UEFA. Estos últimos años, para que os hagáis una idea, el Atlético de Madrid solía rozar siempre los octavos de final y 100 millones de euros de ingresos, así que sería una gran pérdida. Sí, luego el puesto en el que acaba en Liga también va a influenciar mucho los ingresos del próximo año. El año pasado el Atleti percibió 60 millones por ser campeón debido a los derechos de imagen, que vamos a los derechos de televisión que se fijan a principio de temporada. Si este año queda segundo, si conseguimos dar ese paso adelante, pincha el Barça, el Sevilla, serían 52 millones. En caso de ser terceros serían 45 y si finalmente acaba cuarto el Atlético de Madrid, 43 millones. Esto suponiendo que nos clasificamos para la Champions League, que esperemos que sí. Tema Supercopa, la única forma, Supercopa de España, la única forma de que el Atlético de Madrid participe es quedando segundo, que está bastante complicado, pero todavía matemáticamente se puede y podría suponer dejar de percibir, no clasificarse para la Supercopa, dos millones y medio de euros que recibiría por parte de la Federación Española. Sí, luego también este artículo de Goal habla de los salarios y del coste de la plantilla, que dicen que el límite de coste salarial de la plantilla este año está en 161,2 millones. Así que también habla de que la temporada 2021, es decir, el año pasado, se gastaron 179 millones de euros en salarios del primer equipo, pagando 23 millones en variables por objetivos y 2,4 millones en derechos de imagen. Un total de 208 millones de euros y con amortizaciones pendientes de 112 millones. Así que aquí, al tener ya una masa salarial bastante importante, es tan clave clasificarse para la Champions League y que los ingresos aumenten. Mirando un poco al pasado, en cuanto a inversiones, desinversiones del Atlético de Madrid, que es un tema bastante polémico para aficiones de otros equipos, que siempre da que hablar lo que se gasta el Atlético y lo que se deja de gastar. Pues bien, el equipo con Simeone en estos últimos 10 años ha adquirido jugadores por un valor de 1.002 millones de euros, mientras que, o sea, eso es lo que ha ofertado por los jugadores y lo que ha recaudado por bajas son 944,25 millones. O sea que, más o menos, hay un gran equilibrio entre altas y bajas de dinero. Por lo que, bueno, esto siempre lo decimos cuando salen las críticas a lo que se gasta el Atlético de Madrid. Mirar las cuentas, mirar, sumar y restar. Es tan fácil como eso. Sí, y luego también tenemos que hacer un poco de hincapié en la ampliación de capital, porque el año pasado la situación económica no era muy buena debido al COVID y por eso el Atlético de Madrid tuvo que recurrir a una ampliación de capital. El fondo que decidió invertir en el Atlético de Madrid fue Ares Management, que fue clave con la aportación de 120 millones de euros, después de que el fondo en Quantum no aportase 58 millones para mantener su 32% del accionariado. Y antes de la ampliación del capital, la deuda financiera del Atlético de Madrid se situaba en torno a los 522 millones de euros y por eso fue tan importante esa ampliación de capital. En cuanto al nuevo patrocinador, Whalefinn, que lo hemos visto antes y también tenéis un vídeo en el canal explicando un poco el acuerdo con el Atlético de Madrid, el Atlético de Madrid ahora mismo ingresaría unos 200-210 millones de euros por ese patrocinio. Sería el mayor patrocinio de la historia del club. Recibiría 42 millones anuales y para que os hagáis una idea, que ya dijimos en el vídeo, Plus 500 pagaba 15 millones, 17 millones en torno a esa cifra por el patrocinio. Sí, aquí hay otros dos apartados que los podemos unir, que es la manga y ropa de entrenamiento con el naming del estadio. Aquí hablamos de patrocinadores. Se habla de que se conserva el patrocinio de la empresa de automóviles Hyundai, que como dijimos en el vídeo de Whalefine, pues está buscando la forma de renovar el contrato con Hyundai y también está Capital Energy que patrocina la ropa de entrenamiento. Y esto se liga también a otro de los puntos que hablábamos el otro día, que el 30 de junio se acaba el patrocinio con Wanda, por lo cual el Atlético de Madrid tendrá que buscar un nuevo patrocinador para el estadio y Wanda pagó 50 millones para que estuviese durante estos años, estos cinco años, el nombre en el estadio del Atlético de Madrid. Así que veremos quién es el patrocinador y cuánto está dispuesto a poner sobre la mesa. Aunque lo que sigue siendo fiel es el patrimonio que recibirá el Atlético de Madrid por los socios. Como dijimos ya en anteriores episodios, son 130.723 socios los que hay ahora mismo en el Atlético de Madrid, nuevo récord. Así que de ahí el Atleti sacará también dinero obviamente de los abonos. Estas son un poco las cuentas que daba Goal en su artículo. Veremos a ver si hay que clasificarse para la Champions sí o sí, porque ya hemos dicho todo lo que conllevaría. Si no se clasifica el Atleti pues habrá ventas importantes, eso también hay que hacerse la idea. Así que hay que ganar estos cuatro partidos que quedan y clasificarse entre los cuatro primeros. Sí, es muy importante y luego el hecho de jugar Champions también que te da muchísima más relevancia en el panorama europeo. En cuanto, bueno, si se clasifica para Champions podría facilitar esto. Fichajes, como por ejemplo el de Lautaro, que bueno, siempre suena y en este caso su agente Alejandro Camaño ha dicho para Radio Colonia, nosotros no estamos pensando en un fichaje, lo están pensando los medios. Ama la ciudad, es feliz aquí y aspira al título. Estamos enfocados en el Inter y luego en la Copa del Mundo. También Dybala. También Dybala interesa muchísimo, aunque bueno, parece, como decimos en el anterior episodio, bastante cerca del Inter de Milán. De hecho, Corriere del Sport decía que ya tenía casi un acuerdo, pero también el agente de Dybala, Jorge Antun, ha dicho, pues niego cualquier tipo de acuerdo con ningún club a día de hoy. Aún no se ha llegado a ningún acuerdo con clubes italianos o extranjeros. Es decir, Dybala aún no se moja sobre su futuro, decidirá a final de temporada, como ya hemos dicho varias veces, pero lo que sí está claro es que el Inter toma la delantera. Bueno, lleva ya con la delantera varias semanas. Hablando del Inter, pues se sigue hablando de Dybala y el Inter. En este caso se habla de que el Inter va a hacer una nueva intentona por Dybala, aunque siempre se dice que Dybala está feliz en el Atlético de Madrid y el Atlético está feliz con Dybala. Sí, pero yo creo que esto es parecido a lo que salió hace varias semanas, que Dybala negó, porque ya había medios del Inter que lo daban como casi hecho, como que el Atlético de Madrid se quería desprender de Dybala. Y bueno, pues a lo mejor lo intenta en verano, pero creo que las posturas tanto del argentino como del Atlético de Madrid son claras. Ambos quieren seguir ligados, así que yo creo que Dybala estará el próximo año en la plantilla del Atlético de Madrid. Y ojo a esto porque es buenísima noticia y es que Joao Félix ya está entrenando con el Atlético de Madrid, en solitario por lo menos. Se está machacando, de hecho el otro día hubo día libre y Joao Félix acudió a la sesión para entrenarse y la verdad es que está en un nivel de entrenamiento bastante alto para la lesión que parecía que tenía y la verdad es que sorprende que además se dice que podría llegar antes de que finalice la Liga. Sí, muy buenas Jaime. Muy buenas. Y lo de Joao Félix es sorprendente porque ya creo que casi todos dábamos por perdida la temporada de Joao y así él lo hizo ver en aquel post que subió a Instagram que decía bueno, se despedía un poco de la temporada, igual que Lemar, que Lemar también ya está entrenando y a lo mejor llega a sus partidos finales. Y la recuperación de Joao está un poco en el aire, hay medios que dicen que podría llegar hasta el partido de la próxima semana, el próximo miércoles contra el Elche, otros que el Sevilla y otros que son un poco más pesimistas y hablan de que podría llegar al último partido de Liga contra la Real Sociedad. Tal y como está la situación del equipo, Joao Félix es fundamental y yo creo que tanto el Atlético de Madrid y él están dispuestos a forzar un poco la máquina para cortar plazos y es que estamos en una situación delicada porque te juegas muchísimo en estos últimos cuatro partidos y ojalá vaya todo bien y podamos ver a Joao Félix en estos dos, tres últimos partidos de Liga. Y también sorprende el regreso de Lemar. Lemar ha subido esta foto en sus cuentas en sus redes sociales entrenando ya en solitario, o sea que las lesiones tanto de Joao como de Lemar podrían ser muchísimo menos de lo que esperábamos. Sí, pero es que a mí me parecieron plazos muy largos los que daban porque eran en teoría lesiones musculares porque el Atlético de Madrid no llegó a emitir ningún tipo de comunicado de qué lesión sufría tanto el francés como el portugués y bueno, hablaban algunos de que a lo mejor llegaba Joao Félix justo hasta la pretemporada, información que ya mostramos aquí nuestra sorpresa cuando sonó, pero es que no sabemos también muy bien lo que tienen, pero lo que sí que sabemos ahora que ya están entrenando con el equipo y que parece que su recuperación está cerca. Por cierto, hablando de entrenamiento, Simón está probando once, se aprobó el otro día, ha probado hoy otra cosa distinta, lo hablaremos en la previa de ese derbi madrileño Atlético Madrid-Real Madrid. Así que bueno, muchas gracias Miguel Ferro por el follow. Seguimos con más noticias. Este es un fichaje que bueno, no es del Atlético de Madrid, es de otro equipo, es del Friburgo y es que Matías Ginter ha fichado por el Friburgo a coste cero y es un central que la verdad es que nos gustaba bastante como opción para el Atlético de Madrid. Sí, nos gustaba bastante, de hecho incluimos a Ginter en ese scout que hicimos de defensas y un jugador que interesó al Atlético de Madrid, que ha interesado a otros equipos como el Real Madrid y a otros grandes de Europa y finalmente se va al Friburgo, movimiento sorprendente, un Friburgo que está luchando por meterse en Champions League, ahora está cuarto, por detrás está el Leipzig, tiene dos jornadas difíciles contra la Unión Berlín y el Bayern Leverkusen y bueno, veremos a ver si se meten en Champions, pero es un movimiento muy interesante y sobre todo sorprendente. Sí, y sorprendente para mí también sería que Wan-Bissaka fichara por el Atlético de Madrid. Está sonando según The Sun que el Atleti y el Roma están interesados en el lateral derecho o inglés. Bueno, The Sun siempre con sus movimientos algo sensacionalistas, pero ponen al Atlético de Madrid como uno de los interesados en Wan-Bissaka, no es la primera vez que suena el inglés para el Atlético de Madrid y un lateral que a mí me genera muchas dudas cómo podría rendir en el Atlético de Madrid, pero bueno, desde Inglaterra y más en concreto desde The Sun hablan de este posible interés del Atleti. Y veremos a ver qué pasa con Oblak, pero según rumore ATM va por buen camino la renovación del esloveno. Sí, y yo creo que la información de rumor es un poco lo que hemos dicho también nosotros. Creemos que va a renovar, por lo que nos han comentado las negociaciones siguen. Está el tema del representante, que es el que más problemas pone, pero nosotros siempre os hemos dicho que tenemos la sensación, por lo que nos han comentado, que se va a renovar el vínculo de Jan Oblak y el Atlético de Madrid, así que veremos en este próximo mes de mayo seguramente qué decide el esloveno. Yo creo que hay que tener calma aún, pero bueno, yo creo que se puede llegar a un acuerdo entre ambas partes porque no veo tampoco muchos interesados en Oblak y sobre todo opciones que le interesen a él, así que veremos qué pasa con Jan Oblak. Buenas Daf, ¿qué tal? Ojalá haya algún final feliz con Oblak. Lo que no va a haber final feliz es con Reynildo, va a ser final triste este fin de semana porque finalmente no va a poder llegar al derbi. Se han rechazado las alegaciones del Atlético de Madrid, en concreto dos veces, ni una vez, tan solo dos veces. La competición ha denegado las protestas del Atlético de Madrid por esa amarilla, yo creo que injusta, sobre Reynildo. Sí, pero otra vez lo mismo que pasó con Felipe con Dogbia, algo que no tiene explicación porque es una falta. Bueno, una falta según Mateo Laod, porque en las imágenes se ve claramente que no toca al jugador, por lo tanto no es falta, pero desde competición alegan que no es un error clamoroso del colegiado y que por eso no retiran la tarjeta a Reynildo. Otra vez que no entiendo por qué a otros equipos sí que les quitan las tarjetas, como pasó al Athletic Club de Bilbao, y otra vez que el Atlético de Madrid recurre la tarjeta y pues no, le dan ese recurso y por lo tanto Reynildo mandaba, se perderá el derbi del próximo domingo, una baja muy sensible para el Atlético de Madrid y por la cual Simeone tendrá que reajustar su defensa. Y un Reynildo, que no son todos malas noticias respecto a Reynildo, porque ha recibido el jugador del mes por parte de Mau. Sí, ahí vemos el anuncio de Mau, Reynildo jugador del mes del Atlético de Madrid de abril. Reynildo, por cierto, si veis la publicación yo creo que han ayudado bastante los mozambiqueños, he visto las respuestas al tuit y había bastante gente apoyándole, normal y la verdad es que perfecto y yo creo que también Reynildo se lo merecía en este caso, aunque Joao Félix también ha estado cerca, pero finalmente es Reynildo el jugador del mes de abril del Atlético de Madrid. Y una defensa con Reynildo que no va a estar el domingo, pero sí que parece que estarán Jiménez y Savic, los dos centrales y bueno, Mundo Deportivo, en concreto Walter Zimmerman, ha publicado un artículo en el que da un poco también datos sobre la ausencia de los dos centrales. En concreto, Savic se ha perdido en este caso, bueno, ha participado solo en 29 partidos, Jiménez ha participado en 30, es decir, los dos se han perdido más de un tercio de partidos ambos y además, bueno, con ellos en el campo, con los dos a la vez, mejora el equipo de Diego Pablo Simeone. Han llegado a encajar tan solo 17 partidos en 19 que han jugado juntos. Así es, pero bueno, yo creo que una, sobre todo en la primera vuelta estuvo claro que las lesiones en defensa marcaron un poco el rendimiento, aunque durante este segundo, segunda mitad de la temporada se han seguido viendo, pero llegó Reynildo, mejoró mucho la defensa y el año pasado, por ejemplo, yo creo que conseguiste el título de liga por tener solidez atrás, que este año ha faltado. Jiménez y Savic son dos grandes centrales que cuando están a su nivel dan un rendimiento muy bueno, lo único que son dos jugadores muy propensos a las lesiones, algo más el uruguayo que el montenegrino, aunque Savic también es un jugador que se lesiona habitualmente. Ojalá tengan por fin algo de continuidad, porque cuando tienen continuidad el Atlético de Madrid mejora de manera muy grande. Y bueno, el otro día, el martes, hablábamos de esa posible oferta del Manchester United por Darwin Núñez, pero bueno, parece que el Benfica va a esperar todavía y va a ver que otras ofertas llegan. Sí, bueno, lo de Darwin es un poco lo de siempre, el Benfica sigue pidiendo muchísimo dinero, ahora piden 100 millones de euros, cifra a la que el Atlético de Madrid obviamente no va a llegar, así que bueno, Darwin que yo creo que cada día coge más color de Premier League. Y hablando de ofertas, parece, según Giacomo Giacobelis, que el Newcastle habría ofrecido 25 millones ya por Lodi. Sí, 25 millones, cifra que no creo que convenzca el Atlético de Madrid, yo creo que el mínimo van a ser unos 35-40. No sé si recurrirá el Atlético a la cláusula, pero bueno, yo creo que por 35-40 es cuando el Atlético de Madrid se lo irá pensando y la Juve pues sigue mostrando el interés y sobre todo el Newcastle que, según comentan, ya ha hecho una oferta formal por el brasileño. Y ojo también con esto porque es un jugador que nos gusta bastante, ya lo hemos dicho alguna que otra vez, Carlos Soler. Y es que ahora mismo Alfredo Martínez de Sport ha dicho que el Atlético de Madrid estaría entre los interesados por el centro que han visto. Pues noticia que de ser verdad, aunque Alfredo Martínez es un periodista bastante reputado, me gustaría. El otro día se le vinculaba ya al Barcelona, pero de manera que solo faltaba la oficialidad según lo que decían, pero el Valencia en comunicado oficial salió a desmentirlo. Jugador que ya ha dicho muchas veces, que me gusta mucho, que ha crecido una barbaridad los últimos años y me parece un jugador sobre todo muy perfil Simeone, un jugador con muy buen toque de balón, con salida, que mete el pie y un jugador que me gusta mucho igual que su compañero José Luis Gaya y de ser verdad me gustaría mucho que llegase. Así que veremos qué pasa con Carlitos Soler, que tiene muchos pretendientes y luego también que está negociando con el Valencia su posible renovación. Así que tampoco se sabe de seguro que vaya a salir del conjunto, che. Sí, los otros interesados según Alfredo serían Barça, Liverpool y Juve, así que veremos a ver. Y bueno, esto también ha llamado bastante la atención lo de Mamadou Koulibaly, el centrocampista del Monaco, que finalmente ha renovado con el club Monegasco y bueno, de hecho ha firmado su contrato como profesional. Y ha llamado la atención el hecho de que ha anunciado el Monaco este movimiento nombrando a Atlético de Madrid, Manchester City y Milan. De hecho, si veis el vídeo, está en el Twitter oficial del Mónaco, se ve como Koulibaly coge el teléfono al Atlético de Madrid y le cuelga, o sea, diciendo que ha rechazado ofertas de estos clubes. Sí, Koulibaly que el otro día sorprendió un poco porque salió el interés, interés que adelantó rumore Atlético de Madrid y yo creo que con este vídeo promocional de la renovación del joven jugador, pues se demuestra que el Atlético de Madrid estuvo ligado a Koulibaly, que estuvo interesado en su incorporación. Finalmente ha renovado desde Mónaco, tiene mucha confianza en él. Nosotros, como os dijimos en el vídeo anterior, no podemos daros muchas referencias porque no hemos visto absolutamente nada del joven jugador, así que renueva hasta 2025 con el conjunto Monegasco. Y también, hablando del derbi, el domingo ya hay árbitro, es César Sotogrado. Sotogrado, que bueno, ya este año nos dejó alguna perla como aquel pisotón sobre Carrasco que decidió no pitar, pero bueno, si es que ya hablar de los árbitros creo que es un poco cansino porque siempre es el mismo discurso y es algo que no quieren cambiar y por lo tanto no va a cambiar. Es que viendo la imagen es incomprensible que estando a dos metros no pite penalti, pero bueno. Sí, luego el VAR también, pero bueno. Veremos a ver el domingo cómo lo hace Sotogrado. Y terminamos este informativo con, bueno, una noticia también que llama la atención y es que Bárbara Latorre, jugadora del femenino, ya ha sido operada de esa lesión, de esa rotura del cruzado anterior de la roya izquierda, que bueno, fue el pasado 19 de abril, pues ya ha sido operada. Así que desde aquí, desde Padres y Hijos, le deseamos también una pronta recuperación. Así es, así ha informado el Atlético de Madrid femenino que la operación ha salido muy bien, así que deseamos desde Padres y Hijos una pronta recuperación a Bárbara y que cuanto antes esté ya sobre los terrenos de juego y que ayude al Atleti la próxima temporada. Pues con Bárbara terminamos este informativo número 30 ya y nada, ha sido un placer, Diego. Igualmente, Dani, nos vemos el sábado con la previa de ese Atlético Madrid-Real Madrid, un partido que es muy importante, no solo por ser un derbi, que ya sabemos siempre la rivalidad que hay entre las dos aficiones, sino por lo que se juega el Atlético de Madrid, se está jugando la vida para clasificarse a Champions, ya lo hemos visto en este informativo, lo importante que es, sobre todo para el tema números, clasificarte para la máxima competición europea y luego, pues el domingo después del partido, cuando lleguemos del estadio, pues estaremos aquí analizando el partido de ese Atlético de Madrid-Real Madrid. Pues nada, para la gente de YouTube, dejad en comentarios qué os ha parecido este informativo, qué noticias os han gustado más, cuáles menos, y dejamos nuestras redes sociales, Twitter y Instagram y Twitch, desde donde hacemos directos, dejad un like, suscribíos y nos vemos en el próximo vídeo. ¡Un saludo!